Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas Pobre Por ir viajando así No ves que soy con No ves que no me digas Teste de Teste de ¡Suscríbete al canal!